Dayo Dayo Voy a hablar de fuerte y claro, del descaro que se está viviendo De los policías corruptos que del pueblo están viviendo De la mierda que se habla por nuestra televisión Que muestra cualquier realidad menos la de esta nación De la prostitución que acaba con la juventud Dime cómo coño piensa que ayudarla tú Si la policía quita más dinero que los propios chulos Que además del dinero encima hay que darle culo No tienen pensando solamente en la comida En dinero payar, aunque sea ilegal una salida Esta vida que tú quieres que se viva no es posible Ya no engañen más a nadie que aquí en Cuba nadie es libre Yo sé bien lo que me toca después de estas coraciones Que van cubriendo como una gran sombra estos renglones No que venga pa' la pinga, a mí me tocan los cojones Yo tengo razones pa' escribir estas canciones Porque los niños de catorce están atómicos Porque nada más que piensan en vestirse cómico Andan puñal a drogarse y tener una jeba Que le pague la ropita y lo que su consorte beba ¿De quién es la culpa? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hay que hacer pa' acabar ya? Con esta situación hay mucha frustración Y violencia no le escondan La juventud está callada pero no creen que esté en contra Ni mesa redonda ni discursos le confieso Todos que apagan la TV nadie mira eso Por eso a mí que danme candela como en Macao Este país es una prisión y ustedes son unos cingados No aceptan lo que digo porque yo sé que les pica Y porque es la verdad que ningún periódico publica Lo que tú quieras decirme ven que te estoy esperando Y tú por él, por la pinga me lo estoy pasando ¿Qué cojones van a hacerme? Trancarme como esos Que trataron de luchar por el progreso y los metiste preso No más silencio, se acabó la paz conmigo No soy el enemigo, yo lo que no me doy por vencido Hermano ya ponte de pie Que esta lucha aún no se acabó Aún no Y luchar en honor a que Lucha Con esto se sacrificó Claro que sí Solo tienes que ser valiente Si nos unimos Sin necesidad de usar un arma Solo se trata de alzar tu frente Sí Que es en la bandera de tu alma ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos maltraten? ¿Eh? Y que a patada de los lugares nos saquen Que sin razones nuestras ilusiones maten No más represión La policía está loca de remate El abuso no se acaba Siguen dando bastonazos Y cojones nosotros no hacemos nada Si la juventud se une Y sin más miedo se enfrenta No van a pedir más carne hasta el 2090 Que ni tu mala forma Ni tu cara esté barato Puede contra la roña que tenemos desde hace rato El día que el cubano Diga basta y salga full Aquí van a ver muertos Y va a correr un río de sangre azul No más trompones No más calabozo No más pie No más pie Ni la cojan más con el que no es Que bastante buenos somos Que pagamos lo que vale Con la divisa que nos pagan Los productos nacionales Y no tal el ciego montero Que aquí no hay más gente corrupta Porque hay más miedo que dinero A mí que me encierren En la prisión de los sinceros Aquí no hay marcha atrás Así como soy me muero Suena Hermanos ya ponte de pie Que esta lucha aún no se acabó Aún no Mi lucha en honor a que Lucha Por esto se sacrificó Claro que sí Solo tienes que ser valiente Si nos junimos Sin necesidad de usar un arma Solo se trata de alzar tu frente Si Que ser la bandera de tu alma Policía, policía, policía ¿Tú tienes cerebro? El día Que en este país Hayan más revolucionarios Que chivacones Yo voy a ver De qué tamaño Van a empezar a construir los camiones Y los bastones Hay mucha gente que siente odio ¿Qué? Gracias Gracias Gracias